¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy venimos con las noticias del día. Hablaremos sobre Peke77, Mesita, Kinder Malo, Bizarrap, Neopistea y Lucho. Así que te recomiendo ver el video hasta el final si deseas estar enterado de todo. ¿Qué onda gente? Mi gente, les quiero aclarar a todos que no hay ningún tipo de problema ni beef con el Peke77. Lo que pasó fue que nosotros teníamos un canal que era compartido para los dos, donde empezamos a hacer nuestra música juntos. Y él después que empezó a hacer sus temas y su canal, como un regalo que me hizo a mí, como un favor, me decidió dejarme ese canal para mí. Y nada, lo que pasó fue que sus temas los resubió a su canal, así me puede dejar ese canal para mí. Así que no solo está todo bien, sino que estoy re agradecido con él y con la gente que, con el manager Abus y con todo, con todo su equipo. Y nada, estoy así re de la panza porque me acabo de clavar tremendo asado. Y por eso estoy así, corté todo de la panza. Y nada, les quiero decir que, bueno nada, que estoy muy agradecido con el Peke y con su equipo por el gran favor que me hicieron. La verdad se la re jugaron por mí. Y bueno gente, a partir de ahora tengo canal personal y se va a cambiar el nombre y se van a poner mis datos de contacto y todo eso. Y a partir de ahora a veces va a ser mi canal personal. Así que no me malo. Desde que se lanzó la music sesión de Kinder Malu, la gente se comenzó a preguntar qué significaba Lado A. Pues en el título podíamos ver eso. Recién Bizarrap subió a su historia la siguiente imagen en la cual podemos ver otra sesión de Kinder Malu, titulada Lado B. Entonces, aquí está la explicación. Kinder Malu realizó dos music sesión y esto se sugiere a que veremos la otra cara de la moneda. Bizarrap también nos mostró que se tiene otro proyecto en manos con Peke 7-7. Neo Pistea, durante su paso por España, nos contó que entró a un pequeño negocio en donde un anciano le dijo que se parecía a Neo Pistea. Neo respondió que era él mismo, pero el anciano no le creyó. A continuación les comparto el video. Tremendo. Recién entré a comprar a un local súper chiquitito, humilde, que no tenían casi nada acá en el centro. Y me atendió un hindú y me dice, ¿tú te pareces a Neo Pistea? Y le digo, soy yo hermano, le digo. Y me dice, ja, ja, ya te gustaría, ¿no? Me dice, le digo, soy yo hermano. Y me dice, ja, ja, ya te gustaría, ¿no? Fama, dinero, mujeres. Lucho agradece a todos sus seguidores luego de que Nivel se posicionara número uno en tendencias, al igual que en otros países con diferentes puestos. Nos dice que su disco está dividido por dos productores, Jumbles y Asan. Para este 17 del mes que viene se lanzará Dolce. Y a más tardar, este 20 de noviembre estará en la calle el Full Disco. Déjenme saber aquí en los comentarios quién ya está esperando el disco de Lucho. Estoy muy contento. Nada, Wachos, todo es gracias a ustedes, la gente que me sigue a la posta, que siempre me están haciendo la guanta desde el día cero. Y esto es así, Wachos. Me ponen muy contento porque los que me conocen saben, salimos de la plaza, salimos de rapear, de el under. Ahora estamos siendo uno en tendencias en el país, Wachos. Corta. Nada, los quiero a ustedes, Wachos. Los quiero mucho, de verdad. Me hacen sentir un Wachin re feliz, un tibito re feliz porque... Nada, nunca me imaginé que esto iba a llegar a este punto y nada, lo quiero compartir con ustedes, Wachos, que son los que me siguen desde el cero. Nada, Wachos, estrenamos un nivel con que hay un flex, el que no lo vio lo puede ir a ver en YouTube. Este es el horario de la single del disco. En el disco también está llamando el tema Feel, Trippin, Mil Prendas. Mil Prendas, Jimmy Fallo. Cuatro. Este sería el quinto, que viene de la camada de los temas nuevos. Al disco lo dividí en dos partes. Algunos temas lo hice con Bless y otros lo hice con Asa. Bueno, yo saqué los que hice con Bless, ahora sí vienen los que hice con Asa. Empezamos con Nivel, vamos a seguir con Dolce y ahí vamos a estrenar el disco. Esto va a ser más o menos el 17 del mes próximo. Nada, Wachos, locura, amigo. El 20, como mucho, del mes que viene, va a estar mi disco afuera. Con Dolce y el 2 clip. Y nada, después sigue el caboneo, el diablo. Nada, locura, Wachos, locura, locura. Los amo a todos ustedes, gracias por seguirme, gracias por hacerme el aguante, Wachos. Y vamos para herir a perros, sigo andando, amor. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!